Muy buena gente de YouTube Bienvenidos a un nuevo capítulo de Outer Wilds En el capítulo de hoy Bueno, estoy muy avanzado De hecho estamos dentro de una gruta que no sabéis donde estáis Ahora la veréis Hemos descubierto un camino y hemos llegado A una puerta Que nos va a llevar a algún otro sitio Tenemos unas escaleras Estamos en uno de los tres ¿Os acordáis del templo? No sé si fue en el capítulo anterior En el templo, bueno, esto nos va a llevar a donde Hola Simón, ya tenemos aquí a Simón ¿Os acordáis del templo que había un señor Despierto Registro del astronauta actualizado Mira, aquí tenemos otra diapositiva Un nuevo carrete Carrete, ahora ya Suerte, Simón, bájate que tenemos aquí cosas importantes Que hacer, no sé si nos va a dar tiempo a hacer algo Eh, tenemos el Uy, el planeta y la torre Ahí en la movida Vale, vamos a ver Dime que hay un proyector aquí Que no tengo que hacer ninguna vaina Por si no me voy a cagar en todo Hemos llegado a Vale Templo 1 Templo 1, templo 2, templo 3 Cada uno Activa una movida Cada uno activa una movida El templo 2 obviamente es este Porque viene de abajo El templo 1 se supone que enviará energía Que recibirá este El templo 3 lo mismo Y el Y el Bucle, si estoy en lo alto Obviamente Y el bucle este O sea, el bucle El cofre este La cerradura esta La tumba O como se quiera O el sepulcro O como se quiera llamar Es el tercero Ahora claro Ahora ya no puedo No tengo ningún sitio En el acantilado Puede que tenga Linternas Porque aquí quedarán linternas Es que tremenda Hostia A ver Me puedo tirar al agua Y que sea lo que tenga que ser YOLO BOOM Vale, vamos a ver Aquí había paraproyector Aquí había paraproyector Y en el templo Hay lámparas Y no se han jodido Así que vamos a ver Si en el templo podemos pillar lámparas Es que Y no nos queda mucho más O sea Uy Nos queda la Este templo todavía tiene Tío, todavía tiene movidas Vale, cada templo hay que hacer una movida Claramente En cada templo tenemos que hacer Una movida La pregunta es ¿Qué movida? Pues habrá que averiguarlo Pero ya sabemos que en este Había cosas por detrás Vamos a ver Entremos aquí Pum Sentamos farol Ajá Interesante Entran en el templo Vale, esto ya lo hemos averiguado nosotros Se metieron en los tres templos Ya está Esto ya lo sabemos Esto ya lo hemos descubierto Señalan el planeta Sí, lleva las lámparas esas Pero no sé qué hacer con ellas Lleva las lámparas esas Que no sé qué hacer con ellas Registro de la nave actualizado Que de hecho tienen todo Una Una en su mano Cuando entramos Uy, va Hemos visto De hecho hay varias linternas De estas que podemos coger Lo que pasa es que no sé Qué puñetas hacer con ellas Las lámparas estas Esas lámparas Uy, 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 uy ¿Cómo que es agua? Bueno, pues ya Ya sí que es verdad Que no se puede hacer Lo que hubiera que hacer ¿Se ha caído por mi culpa O se cae O se cae siempre? Pero por ahí es por donde venimos nosotros No por la cueva esa Bueno, gente Pues ya Ya sabéis de dónde venimos De la cueva esa De esta cueva Que viene de debajo del agua Que se entra por aquí Por el lateral Se cae siempre Pero, pues se cae Ya se ha caído a última hora Se entra por aquí Por ahí abajo ¿Os acordáis de... De la diapositiva Que dimos hace unos capítulos En esa casa de ahí Que al iluminar un cuadro Aparecía una especie de camino fluorescente En una foto del templo este Pues lo que hemos hecho Ha sido intentar Entrar por ahí abajo Buscar un pasadizo Y efectivamente hay un pasadizo De hecho, ahí se ve claramente La salida del pasadizo Y... De ahí hemos llegado a esto Mira Tiene como energía esto Está como enchufado Está en un enchufe Vale Eh... Se cae siempre Pues se cae siempre Cuando... A ver, se cae un poquito Pero no se ha caído del todo No se cae todo Vamos a verlo desde aquí Ah, mira Que si está en la cabeza Tú Si está en la cabeza Tú Podría subir la escalera No, no puedo Mierda escalera Que no se pueden utilizar Una vez ya están En otra dirección Se deberían de poder usar Las escaleras Porque realmente Siguen siendo peldaños Un poquito más estrechos Pero siguen siendo peldaños Bueno Pues... Vale Hemos descubierto una cosita más Pero tampoco me arregla nada Tampoco me arregla nada Hay que hacer una cosa En cada templo Claramente Hay que activarlos Necesitaremos Lámparas de esas Pero ¿Qué hacer con las lámparas? ¿Qué hacer con las lámparas? Esa es la pregunta Las lámparas hacen dos cositas Hacen Y luego hacen O sea, por aquí hacen Y por aquí hacen Vale Vale Vamos a revisar un poquito Todo lo que hemos visto Luna cuántica Desapareció En teoría tenemos cuatro ojos Y la luna cuántica No debería desaparecer Pero ok A ver La torre de la isla Una torre que se encuentra En la parte más alta De una delera De cenizas Solo es posible acelerar Los pisos superiores Desde la segunda entrada En la parte trasera De la torre Encontró un carrete de diapositivas Que muestra a los habitantes De forasteros Abriendo un pasaje secreto En la habitación redonda Llena de Faroles y murales Se ve el habitante Entrando de fila A3 En fila de A3 A estas habitaciones A estas habitaciones En todo el forastero A ver Esta es la del planeta Yo quiero la de la linterna Esta Un carrete de pasaje Que muestra A los habitantes Del forastero Congregándose Alrededor del estaño Fuego verde A ver si sale Como utilizan Amigo No sale nada No sale nada Se enciende Buenas Peach Se enciende Cuando se duermen Se han encendido Las lámparas Cuando se han dormido Porque entonces Igual tiene sentido La mecánica De dormitar A ver Mira están apagadas Se duermen Y cuando se duermen Puff Hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero ya Let's go Ya se ha movido Bastante Osea Que ya hemos perdido Algo de tiempo Vamos para allá Vale Ya estamos aquí Vamos a coger Una de las lámparas Que hay aquí Por ejemplo Una de estas Nos vamos Ahora vamos al templo Que está ahí arriba Aquí gastando combustible a saco Venga Que no se diga El despliegue Vale Estamos aquí Voy a dejar esto aquí Ahora mismo Este cual era Era este Creo No este no era Bueno es que no está oscuro Del todo Efectivamente Era este Vale Cojo el cacharro Me vengo para acá Me vengo aquí abajo Tenemos el fuego Y digo Dormitar Despertarse Se enciende Que no es tan tú 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 ¿Qué? He viajado He viajado al planeta Uh, encendió la lámpara ¿Esto se puede abrir? No ¿Y si yo enfoco la luz? Tampoco Vale, hemos salido de aquí Hemos viajado Ahí estamos No, pero aquí no A ver No puedo usar mi linterna normal Tengo que usar esto Esto me ha abierto otro mundo Literalmente me ha abierto otro mundo Se ponían aquí Se ponían aquí Para apagar el templo Para sellar lo del templo Mira, se abre ahora El juego de las luces, chaval Tengo, o sea Y aquí tengo bucles ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dios, ¿cómo corre esto? Ah, que laguió con la lámpara Vamos para allá Tienes algo verde detrás de la silla Sí Esto Acelera Hostia, que paranoia No veo nada Vale, hemos salido Este es otro templo, ¿no? Este es otro templo Podemos ir por aquí Yo quiero ir por ahí ¡Quiero ir por ahí! Quiero ir para allá No podemos ir para allá No entiendo muy bien El funcionamiento de las velas Pero vamos Let's go Es que tenía pinta de segunda torre Pero no podíamos pararnos Putadita Se ve que en la segunda torre Puede que tuviéramos que hacer algo también Mira 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 para allá No puedo saltar Tar Vale Hemos empezado otra vez, ¿no? Estamos aquí en el templo este No tengo propulsor Ah, vale Aquí voy sin traje No tengo propulsión La puerta ya está abierta Y esto lo que he hecho ha sido abrir Esto Con aquello he hecho Lo que he hecho ha sido abrir esto Hemos cruzado por aquí No hemos hecho nada Absolutamente nada Hemos venido aquí Hemos llamado a la balsa Y la balsa nos lleva Es una fumada Pero increíble No nos podemos caer al agua Claramente Pero la balsa tampoco me Me lleva exactamente Donde quiero Es decir, yo quiero ir para allá Por ejemplo Y la balsa pasa de mí Allí suena a regulinchi, ¿eh? La balsa no sirve para nada Sí, de claro A no ser En el segundo templo Donde estaba el tío Faltaba un hueco, ¿no? Igual está el pavo aquí Igual está el pavo aquí Pero no puedo llegar allí La balsa va por donde le sale Del cipote No entiendo para qué vale Lo de encender y apagar Claro, yo quería hacer el salto Como si tuviera propulsores Y si apagas todas Pues ni puta idea, la verdad ¡Ah! Al agua Pues muy bien Se apagó toda Empezamos de nuevo Me cago en la puta Despertarse Ya estamos aquí otra vez Otro paseíto Vamos a explorar un poquito más Aquí esta zona Wow Se ha inundado Se ha inundado Se ha inundado Y por eso nos ha Echado ¿Y si lo hago en otro templo? Allá hay una balsa Y si lo hago en el templo ¿Y si lo hago en el templo...? ¿2? Balsita, ven Vaya por Dios Venga, vámonos Vamos a probar el templo 2 Que hasta el final Que hasta el final aguanta Por lo menos Demasiada potencia Dime que no está inundado abajo ¿Era este? ¿Era este? Dime que no estaba inundado abajo No, no estaba inundado Aquí era donde había un hueco Vamos a dormir ¿Te imaginas que vengo y está el chacho durmiendo aquí? Al contrario del otro lado No hay nadie aquí Estamos en otro Estaremos en el segundo templo En ese de donde En ese donde no pudimos pararnos Joder macho Esto de no tener los propulsores Es una mierda, eh Como un castillo Estamos en el segundo templo ¿Qué flores más raras? Esto es un coñazo Vale, eso es un ascensor Paso, no hay paso ¿Esto qué es? No puedo interactuar Ok, bro Ok, bro No hay nada No hay nada aquí La madre del cordero, chaval Y si peta Claro, si peta al este No puedo hacerlo así Tengo que hacerlo Claro, no Tengo que enfocarme en aquel Y ya estamos aquí Vamos para abajo Prohíbe el paso Qué agobio, tío El tema de la luz Lo escuchamos Mira la puerta ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿se ve la gruta desde aquí, desde el hueco? Sí, está aquí Vale Se ha activado algo arriba, a ver si se ha activado algo arriba Hostia, yo decía, digo, si no hay mucho más que explorar Ya no sé el juego Bueno, te teletransporto Que no hay problema, que te meto un planeta más Esto no era Que te meto un planeta más sin problema, hermano Y ya, ya, ya te va apañando No, no hemos hecho nada Literalmente, no hemos hecho nada ¿Y si intento dormitar de nuevo? Ahora tengo que pegar el salto Y te lo voy No sé si me va a dar tiempo a dormitar Porque esto tiene pinta Esto tiene pinta De que va a derrumbarse en breve Y todavía no hemos llegado al tercer templo Aparcado No me ha dado tiempo Eh... Timing No que creo que te dé tiempo para más No, no ha dado tiempo para más Bueno, pues ha sido un pequeño Gran avance, uy Ha sido un pequeño gran avance, en verdad, ¿eh? Ya está, se acaba el ciclo No da tiempo a más Buah, qué pasada, chaval Qué puta pasada Me podría tirar horas Horas en plural Rucándome la cabeza En este juego, tíos Me flipa, de manera Que hacía mucho que no me flipaba un juego Mierda, me he equivocado de sitio Tenía que haber tirado por allí detrás Sinceramente os lo digo Hay un tiempo Hay un tiempo Tenemos un tiempo en el primer templo, toma Y aún falta la contraseña Que la contraseña supongo que la encontraremos En el planeta, porque Aquí no se me ocurre Un momento, un momento Un momento, un momento Un momento, un momento No me va a dar tiempo a hacerlo Pero un momento, un momento Un momento Que me acabo de acordar Que aquí también me dejaban dormitar Va a petar el mundo ya Pero bueno Lo dicho, hermano Lo dicho, hermano Que aquí también se puede Que aquí también se puede Se va a acabar el ciclo ya A no ser Hay cuatro Está claro Están Los tres templos El gato Ya se acabó el bucle Los tres templos El gato Y luego el El ese ¿Verdad, Simón? Hala Con esa lengua de esparto Sale como Como si fuera una ensoñación Como una traslación astral Hola, una cuántica otra vez, chaval Que está muy cerca Venga, vamos a ver Lo que nos sale aquí A ver lo que nos dice Bosque velado Un bosque frondoso En la orilla del río Ensenada estrellada Una aldea aislada Reguardada en un valle Hay una torre Que ilumina con velas La parte más alta De la isla cercana Una balsa Atravesé el fondo Del peñadero gigante Pero hay construcciones En lo alto de la pared Del acantilado Un puto planeta entero Por descubrir ahora De locos En fin Pues nada, gente Donde parecía que estábamos En un punto muerto De repente se abre un universo De posibilidades Seguiremos investigando Los próximos capítulos Así que un buen like Por este pedazo De capítulo Y nos vemos en el próximo vídeo Son buenos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!